a la gente cómo están mi nombre es Alberto Alarcón yo soy Shaspit y este es el canal de Alberto Alarcón vamos a hacer un reto otra vez están aquí mis amigas mis amigas ya y si la Otra vez están aquí mis amigas, Paola, la de Chate un Corto y Yaritzi, la anónima que no quieren saber nada de ella, entonces, es que no deben saber nada sobre ella, se asustarían bastante. Vamos a hacer el reto del susurro, que seguramente ya lo vieron en algún otro canal, consta de que yo les pongo los audífonos a alguna de ellas dos y entonces voy a decirles alguna frase o algo y ellas van a tener que adivinar qué es lo que estoy diciendo, pero obviamente no me van a escuchar porque van a tener los audífonos puestos. Este iPod me lo encontré hace unos días en mi casa. Me lo encontré en mi casa hace unos días y es cuando yo tenía 17 años, ahorita tengo 24. Tiene música muy vieja y muy chaca, entonces me gusta la música. ¿Por qué va primero? Ella va primero porque digo yo que va primero y yo quiero que vaya primero. Cuando tengas tu canal, tú decides quién va primero. ¿Quién va a hacer esa música? Es como de la pan, pan, pan. De hecho es sexy movimiento. Yo amo ese tipo de música, no saben cómo lo amo. Ok, empecemos. Y así es como estamos sordas, estamos en la universidad. La frase es... Me gusta coger con dedos. Me gusta coger con dedos. A mí sí, a mí sí, a mí sí. ¿La causa tiene pelos? O alcanza. Con la causa de los pelos, a ver, de nuevo. Me gusta coger... Es que...? A ver, palabra por palabra. Me gusta coger con pelos. Con perros... Y en el... ¿no? ¿Dónde te Y es así como ahora sabemos que a nuestra amiga Paola le gusta coger con... Es una zoofílica de lo peor. Me... Me cogí a mi mamá dos veces. Me cogí a mis dos papás. No. Me cogí a mi mamá dos veces. Me cogí a mi papá dos veces. Me cogí a mi mamá dos veces. Me cogí a mi papá dos veces. Es un papá que es un pez, o sea que es un pez, es un híbrido. Me cogí a mi mamá dos veces. Me cogí a mi mamá dos veces. Yey. Yey, se acabó la canción y por eso escuché. ¡Ay qué trafoso! Eso es trampa. Bueno, yo soy zoofílica y ella es este... Ah, tiene insectos. No sé cómo se llama insectos. Edipo y demás. Ajá. ¿Qué es Edipo? Luego te enseño. O sea, ya lo explico pues. Todas son de Shakira. Un poquito de la Juan para darle un poco de cabrero. Me estriñí anoche. Me... Me estriñí anoche. ¿Me estrellé anoche? Me estriñí anoche. ¿Me estillé anoche? Me estriñí anoche. ¿Quieres un coche? Sí, también ¿por qué no? Me estriñí anoche. Me extrañé anoche. Me estriñí. Me estriñí anoche. ¿Qué? No he dicho nada. Me hay porcarísimos de hace 7 años. Toda una reliquia. ¿Escuchó? ¿Escuchó o se escucha? ¿Qué? ¿Escucha? ¿Escuchó? No, no escucho. ¿Voy a escupir cangrejos por la vagina? ¿Voy al súper por la mañana? ¿Voy a súper? ¿Voy a escupir cangrejos por la mañana? ¿Y por la vagina? Me equivoqué en lo siento. ¿Voy a escupir cangrejos por la vagina? ¿Voy a meterme en los dedos por la vagina? Inconscientemente sé lo que quieren. Es que no, conociéndolo, no sé qué pedo. A ver, sé que hay que ser algo de sexo, a ver. Oye, ellos no saben qué tan sexoso soy. Ok, ya, pásala. Porque cada vez mi hija pasa. Perdóname mi hija, pero no me grite. ¿Bitch, please? Esa no era la frase. Voy a escupir cangrejos por la vagina. Nada más entiendo, voy. Voy a escupir cangrejos por la vagina. Si esta vagina es la gracia, ¿no? ¿Sí? ¿Voy a coger por la vagina? ¿Por dónde te cogen? Ya, ya fueron todas las oportunidades. Ya fueron todas. Voy a escupir cangrejos por la vagina. Oye, ¿quién? Madre de su lado. O sea, voy a escupir cangrejos por la vagina. Come on. So shut up, shut up, shut up, don't wanna hear it. Soy un pinche porquería. Tu pinche putería. No. Soy un pinche poliglotán. No. Soy un pinche porquería. Tu pinche porquería. ¿Qué era? Soy un pinche ponigay. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por habernos visto. Mi nombre es Alberto Larcoño. Yo soy Shazfit. Recuerden suscribirte a este canal. Recuerda suscribirte a este canal si no lo has hecho. El botón está aquí abajo. Dale like si te gustó esto y... ¡See ya! Y nosotras güey. ¿What? Nosotras pues no somos nada más. Ella es Yaritzi. La desconocida Yaritzi que no tiene redes sociales y es inexistente en el planeta y ella es Paola. La efervescente Paola. Efervescente. ¿Quién colabora conmigo en Echate un corto? A tus redes sociales o algo en lo que quieras que te sigan. Bueno, puedes seguirme. Si están guapos, agreguenme a Facebook. Ok. Recuerden seguirnos en arroba Echate un corto y a mi en arroba Shazfit. ¡See ya! ¡Charlie! ¡Charlie! Emafrodita significa que tienen dos órganos sexuales. Uno femenino, o sea un pene, y uno masculino, o sea una vagina. Había parecido jamás. La madre pasó semanas sufriendo con esta incertidumbre. Y lo único que tenía para contactar a su hijo eran esos dos lápices. La única forma.